Para su lemita y para su gente Vaya Así Alegría Zulemita nunca avises que yo soy tu enamorado Pues si tu papá te trinca, te pondrá calzón blindado Vamos, vamos a bailar con Zulema Así, guandrita ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora, ahora Con cariño, con cariño ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Así! Y ahora con alentaditas también Así, así, así Mira que primordia su lema ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy!